No se preocupe, que ya verá como con ese tratamiento en un par de días se le va esa arfonía. Muy bien, cuídese. Otra vez se ha colgado el cacharro este. ¡Adelante! Buenos días, Antonio. ¿Puedo pasar? ¿Teníamos cita hoy? Sí, claro. ¿No? ¿No te aparece mi nombre en el listado? Me gustaría decírtelo y mirar aquí, pero este cacharro funciona cuando le da la gana. Siéntate, anda, no te preocupes. Me imagino que vienes por la rodilla, ¿no? Teníamos pendiente, sí, hacerte una resonancia si seguías con las muestras. ¿Te ha vuelto a doler? Sí. Sobre todo cuando voy a correr. Pero bueno, me tomo cualquier analgésico que encuentre en casa y se me alivia. ¿Automedicándote? No, no. Tomo paracetamol para el dolor o ibuprofeno si se me inflama la rodilla. Y a veces ni eso, ¿eh? Me pongo un poco de pomada y listo. Automedicación en toda área. Lo tenemos en un botiquín y pensamos que, vale, barra libre. Bueno, te voy a decir mi opinión. Creo que debes dejar de correr. Es un deporte de mucho impacto. ¿Por qué no pruebas con algo más suave? ¿Dejar de correr? ¿Lo dices en serio? Pues que hay edades en las que no hay que darse tanta caña. Vamos, que me ves viejo. No, pero no he querido decir eso. No, pero no. Simplemente que te debes de tomar las cosas con más tranquilidad. En general. Me encantaría. Pero no puedo. Mi trabajo es muy estresante y absorbente. Bueno, tú lo sabes muy bien por Claudia. Bueno, ya sé que sí, que estáis siempre de cabezas. Y por eso te digo lo mismo que le digo a Claudia. Que tenéis que bajar el ritmo un poquito. Vale. Pues gracias por el consejo. ¿Y respecto a la rodilla? ¿Qué pensáis que estoy aquí nada más que para firmar recetas? ¿Y los consejos para mí? No, no. Por favor. De verdad que te lo agradezco. Pero el estrés va con el trabajo y a eso no le veo remedio. Además, correr es la mejor terapia que he encontrado para mantenerlo a raya. Y es un deporte que puedo practicar sin necesitar nada ni a nadie. Pero te machaca la rodilla. Ven. Además, estoy aquí para decirte lo que más te conviene. Y en fin, en mi opinión, pues creo que debes de abandonar ese hábito. Menuda encrucijada me propones. Precisamente correr era una de las pocas cosas a las que no he tenido que renunciar por ser policía. Porque lo que es a lo demás... ¿A qué te refieres? Bueno, prácticamente no tengo vida social ni familiar. Y hasta mi matrimonio se rompió por el trabajo. Bueno, pero tampoco creo que sea el primer policía ni el último que le vaya a ocurrir eso. ¿No crees? Porque a mí no es más fenomenal, ¿no? El trabajo no ha interferido en nuestra relación, en nuestro matrimonio en absoluto. Ni ninguna otra cosa tampoco. Pues me alegro por vosotros. Aquellos que piensan que los matrimonios se pueden romper por el trabajo es que se están dando excusas sin fundamento. ¿Tú crees? Sí. Eso es lo que pienso. Bueno, te voy a dar el volante para el traumatólogo y que él estime si te tienes que hacer una resonancia. Perdona que te lo dé así, pero es que este cacharro no va. Tranquilo. Bueno, pues lo que tú consideres. Para eso eres el profesional. Dile a Chelo que te lo valide en su ordenador a la salida. Bien. Gracias, Antonio. Hasta otra. Y cierra la puerta cuando salgas. Antonio. ¡Gracias por ver el video!